Ni la época navideña frena a Israel, que anuncia que intensificará su ofensiva contra Gaza en los próximos días. En Belén, la zona sagrada donde normalmente llegan masas de turistas extranjeros a celebrar la Navidad, está vacío. La plaza donde habitualmente hay un árbol de Navidad, está un pesebre envuelto en alambre de púas y escombros. Jennifer tiene 16 años de edad, no festeja en apoyo con los habitantes en Gaza. De verdad yo no estoy feliz que están haciendo porque niños de mi edad y más chiquitos están muriéndose, no tienen a roparse, no tienen a comer. No estamos felices, nadie está feliz. Y a menos de 50 millas, los últimos bombardeos aéreos israelíes golpearon un refugio en el centro de Gaza. De acuerdo al Ministerio de Salud, ahí murieron 70 personas. En las últimas 24 horas, reportan más de 250 víctimas. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitó este lunes a sus tropas en el norte de Gaza. Reiteró a los soldados que se luchará hasta que se logre una victoria sobre Hamas. Más tarde, desde el Parlamento, se dirigió a las familias de los rehenes israelíes. Hasta ahora, no habríamos logrado liberar a más de 100 rehenes sin presión militar, políticas, de inteligencia y muchas otras. No habrían tenido éxito sin la presión militar, agregó el primer ministro. Un acuerdo negociado a finales de noviembre por Estados Unidos, Qatar y Egipto, permitió la liberación de 100 de los 240 rehenes estimados cautivos por el grupo Hamas el 7 de octubre. Pero hoy Hamas no parece dar tregua, advirtiendo que oficialmente no habrá negociaciones sin un cese al fuego completo. En Gaza, la situación cada vez se torna más difícil para la población civil. La Organización Mundial de la Salud pudo entregar suministros a varios hospitales. En Gaza existe el riesgo de una hambruna e incluso en el hospital todo el mundo dice que solo tiene arroz, dijo el coordinador del equipo médico de la Organización Mundial de la Salud. En la llamada más reciente del presidente Biden con el primer ministro Netanyahu, le enfatizó la necesidad de proteger a la población civil, incluidos aquellos que ayudan en la operación humanitaria. En Washington, Zulema Salazar, Noticias Telemundo.